¿La tienda? Oiclo... No sé, algo así. Seguro que alguien puede poner el link. Hola socio. Uniclo. A ver. Uniclo es fácil de pronunciar, pero tú me pones una cua en medio y ya está. Además que se dice uniculo. Si se dice uniculo, mis diezes, ¿eh? Si se dice uniculo, mis diezes a la tienda. La del seis me iba a pillar también. La del seis. La del seis, la del cuatro. Y no me acuerdo la del seis, la del cuatro. Es que la del cuatro es preciosa. La del cuatro es preciosa. Sí que le iba a gente decir que las tallas vienen grandes, ¿eh? O sea, una chica que dice que es muy delgadita y tal, se compró la XS y que le viene grandecita. Por lo menos en chicas es un poco así. En chicos ya no sé. A mí la del cuatro me pareció muy bonita. Porque es muy fina. O sea, tiene el cuatro ahí al lado y detrás los sprays me gustan mucho. No sé. La del tres preciosa. La del tres preciosa. Y la del diez me gusta mucho que tenga el símbolo de Zanarkand cosido. Me gustaba también la de los chocobos, tío. La que tiene los chocobos en el pecho. Muy chula, la verdad. Lo que pasa que, socio, tú que la has visto ya en persona, tienen buena calidad esas camisetas, tío. Hola, mami de luna. Ya. A ver, a mí me ha decepcionado, por ejemplo, la del diez, la del, perdón, la del diez. La del ocho. Porque el símbolo de Balan está guay, pero en verdad no es muy reconocible, ¿sabes? Y por detrás está guay que salga Skull, pero nos parece que la imagen es como muy pequeña. La podrían haber hecho más, ¿sabes? No sé. Es como un pegote ahí de fotos de Skull y ha tomado por culo. Hola, leyenda del gamer. Buenas en Sony. Aquí estamos continuando, sí. Estábamos hablando de las camisetas estas que han puesto uniculo. A la venta. Qué tremenda F si se han agotado, pero bueno, irán reponiendo, tampoco... Yo es que, para comprar, soy dura en plan... Primero, o sea, pienso en algo, ¿no? Pienso, quiero esto. Pero le doy vuelta, ¿sabes? No me la compro de primero, ¿qué tal gamium? No me la compro de... No me suelo comprar algo así de forma compulsiva. Siempre espero un día o dos a ver si realmente lo quiero o si es un capricho. Porque como si una persona caprichosa... Pues no me gusta... No me gusta comprar sin pensar, la verdad. Luego me arrepiento el 90% de las veces. A mí no me parece que sean feas. A mí lo que me preocupa es que la calidad sea un poco deficiente y que al final los dibujos se vayan a quitar con tres lavados, ¿sabes? Eso sí que me preocupa. A ver... PM, defensa elemental, recuperar... Buen cliente. Bueno. De momento vamos bien. Estoy echando ya de menos aquí un enlace al espíritu, ¿eh? Buenas árbol, cada uno lo que le funcione. A mí me funciona eso. O sea, soy dura para comprar... Yo, por ejemplo, un videojuego, para comprármelo de salida, tengo que estar segurísima de que lo quiero, tío. ¿Sabes? Tiene que ser un juego que diga yo, guau, este juego, vamos, me lo han vendido día uno y me encanta. Si no, tengo bastante aguante. Con las ediciones coleccionistas exactamente lo mismo. No tengo una puta edición coleccionista de ningún juego. Solamente tengo ediciones especiales. La de Triangle Strategy se llama edición especial. No creo que se considere una edición coleccionista porque realmente tiene poca cosa. Pues cosas así. ¿Se llama Uniculo? A ver. Se llama Uniculo, creo. Creo. Sí, tengo electro, tengo electro. Hay veces que te jodo un poco, pero bueno. Me gusta dejar el electro porque normalmente te beneficia, pero seguro que me arrepiento de esto, Arcael. Seguro. Adelante deprisa. Pone fin a todo esto, compare. Petición. Por favor, ayuda a Seifer. No sabemos qué le pasa. Queremos que vuelva a ser Seifer de siempre. Seifer. Seguramente ya no puede volver atrás. De acuerdo. Dan hasta pena ahora, ¿eh? Buenas, Sorica. Todavía no lo he empezado. Mamá, he aprobado los exámenes. Mi madre. Mi madre me va a mandar a la mierda. Le doy todas las noticias por streaming. Mi madre, de verdad que... No sé si se va a alegrar o me va a mandar a la puta mierda. XB. XB. Sí, sí, lo tengo controlado, lo tengo controlado. Es complicado porque ya vive en UCA. Entonces llamada directa no puedo hacer. Solo puedo hacer por llamada de WhatsApp y las dos tenemos que tener Wi-Fi en un momento indicado. Entonces los horarios y eso, pues a veces F. Y bueno, y que yo soy un poquito deja, la verdad. Lo admito, soy un poco deja. Mi madre debería de seguirme en Twitter para enterarse de si apruebo. Hazte Twitter, madre. Es lo mejor. Tío, la verdad que no entiendo porque esto tiene entradas a dos habitaciones random. Mi madre, la pobre, tío. Merece una hija mejor, la verdad. A ver, francamente, cuando yo vi los resultados de los exámenes fue como, a ver. Lo vi y dije, ok. ¿Sabes? No me emociones demasiado. Porque como me habían salido bien... Ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso. ¿Qué tal, filetilla? Tío, estuve mirando porque me apetece bastante fuerte hacerme el reto de pasarme Final Fantasy VII solo con magia. Pero tengo que analizarlo bien porque si uso solo magia, sin usar... ¿Objetos en absoluto? Tengo... O sea, me preocupa que sea inviable. En plan... Que no pueda seguir avanzando. O sea, entiendo que en algún momento tendré que usar por lo menos éteres, ¿sabes? Aunque no use a lo mejor objetos de daño, pero éteres sí. Venga, socios, que vaya guay. Yo también creo que es inviable. Creo que, de hecho, ya es bastante jodido hacerlo solo con el uso de éteres porque los éteres son limitados y no voy a poder robar porque no puedo usar materias de comando. Buenas, Zorbadín. Bienvenido. Pero quiero analizarlo un poco porque si abro streaming haciendo el reto y luego resulta que a mitad del reto no puedo seguir avanzando, pues tremendísima F. Cosas que me fallan, pues tío, por ejemplo, me gustaría hacer el jefe opcional de la masión Sinra. Y si tú le pegas con magia, ya sabéis que Zorbos tiene la particularidad de que cambia a aquello que le estás haciendo. En plan de, si le estás haciendo magia, pues se cambia a una forma en la que solamente lo vas a matar con ataques físicos. Creo que se le pone unos 255 de defensa mágica. O sea, no sé si podría matarlo. Aparte la idea supongo que también sería no usar límites. O dejamos los límites permitidos. Es que tengo que pensar las reglas. ¿Vosotros permitiríais los límites? No, no, sin cheats. Solo magia. Ningún tipo de materia de apoyo de nada. Únicamente magia. Que ya, es por si es muy jodido porque una vez que te quedas sin PM... Tremendísima F. O sea, tengo que cargar la partida, ¿no? Tendré que guardar en diferentes slots por si me quedo sin PM, tío. No sé. Es que es una cosa, ¿eh? Porque los personajes... No es como, por ejemplo, en Final Fantasy VII Remake. Que los personajes de forma natural van recuperando PM. Si llega un momento en el que me quedo sin PM y no puedo hacer magia, ¿qué hago? Estaba mirando aquí porque me extraña que no... O sea, que no haya nada. Yo es que no lo recuerdo. ¿Y este aquí de charla? Nada, yo creo que era eso. Que los límites no deberían de permitirse porque ya sería hacerlo demasiado fácil. Habría que cargar la partida. Pero es que entonces tengo que hacer muchísimos puntos de... De checkpoint, por así decirlo, y volver. Haber estudiado la loco. Había que haber estudiado y tener más PM, ¿a que sí? Anda, mira, aquí un colega. Tranquilos, estoy de vuestra parte. Esos tíos nos han saltado cuando estábamos en clase y se han apoderado del jardín. Han echado a casi toda la gente. Vosotros sois los Sith que lucharéis contra la bruja, ¿verdad? Esto os será útil. Gracias. Hay dos amigos míos escondidos en algún lugar del jardín. Tienen otras llaves tarjeta para entrar en las zonas de acceso restringido. Buena suerte. ¿Quieres las cartas? ¡Ay, Dios mío! Que quieres jugar a las cartas después de darme la puta. Espérate, que no quiero que mezcle... Reglas, tío. Es autoimpuesto. Cuanto más duro, más gratificante. A ver, el problema no es que sea duro. El problema es que sea posible. O sea, es mi preocupación. Imaginaos que llega un punto en el que no me da el PM para avanzar, ¿sabes? Ese es mi problema. Pero, pero, teniendo en cuenta que puedo usar carpas, supongo que es muy imposible que eso pase, ¿vale? Las carpas, obviamente, pues sí. No me jodas. O sea, si no uso carpas ya, pues... Me arriesgo a llegar a un punto muerto. En el que no pueda hacer nada. Pero bueno, ya lo iré pensando. Al final las carpas, bueno, pues las vas a poder utilizar en puntos muy concretos. Los puntos de guardado y eso. Mira, este cerdo solamente quiere usar reglas. Yo no me acuerdo, a ver. Ah, bueno, no son tan malas. Abierto hasta la muerte, igual, ok. Venga, no está mal. De hecho, las reglas de pago todos incluso me gustan. Ya, pues tiene cartitas, ¿eh? O sea, tiene cartitas de marquitos bonitos, ¿eh? Ojo que tiene la da igual, pero no tiene suma. Si llega a tener suma, creo que me piro. Pero con igual no hay drama. Está muy jugosa. Ya ves. Si no te hubiese abierto voy más cobarde. Pero como no es el caso, pues vamos, bien. No pasa nada. ¿Qué pasa aquí por culo me daba, tío? Porque ahora, bueno, nos podemos quitar las cartas de muchas maneras. Lo bueno también de que yo tenga cartas con valores tan elevados que realmente es muy complicado que me pueda hacer un igual. Por no decir prácticamente imposible. Y esto me está jodiendo porque, mira, se la quito. Me la quita. Se la quito y la recupera. Ah, no. Se la quito. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Se la voy a quitar por la derecha, ¿vale? Luego. Me va a tirar el lagarto ese. Se la quito por la derecha. Y no la va a poder recuperar porque, jeje, te falta calle. Así que nada. Arregla el pago todas. Ah, mira. Dos. Ay, me falta calle a mí. Bueno, hemos ganado igual, que es lo importante. Me cago en la puta. No sé, se me olvidó el tímido menos uno. Y se propaga de elementales. Es que es una puta desgraciada. En el 7. Es un reto complicado. No es muy difícil, pero es complicado. Por una parte le quita gracia y por otra le añade, ¿no? Porque al final, yo qué sé, limitarte el gameplay de un juego. Pues, a ver. Ah, se ha bolido. No me entero de nada. ¿Os dais cuenta de que no soy capaz de estar en el chat y en las partidas de cartas? Es que no me conectan dos neuronas juntas, ¿eh? No me conectan. Pues eso, por una parte añade gracia, ¿no? Porque, bueno, el reto tiene que ser una cosa verlo. Pero por otra, pues te estás quitando gameplay también. Porque quieras que no hace las combinaciones de cartas y esas cosas, mola. A ver, 6-6 no tiene igual, ¿no? ¿O qué? Dios, la verdad es que... Se la podría quitar, pero es que voy a volver a perder la mía. Y aquí no me puedo hacer ni igual, de 6-6. Así que sin problema aquí. No, ahora yo, claro. Se la quito. Me la quita y se la quito. Ah, vale, pues entonces no pasa nada. No hay drama. Vale. Tremendo IQ, ¿eh? Joder. Cálculos coreanos. Tío, me hace gracia porque... Yo pensaba que nos íbamos a jugar a las cartas. En plan, que no íbamos a poder, ¿sabes? Pero aquí estamos. Las cartas no se colacionan. Mira, ya no me ha tenido ninguna buena. Ya con esta partida voy a avanzar y he tomado por culo. Y no me voy a comer mucho la cabeza porque... O sea, si me gana con un queda chico... Desinstalo el juego, ¿vale? Sin más. Estoy tirando sin miedo porque entiendo que no tendrá los parámetros en las cartas que tengo yo, ¿sabes? 5-4, 5-1. Vale, no pasa nada. Vale. Ojo, esta mismo. Vale. Voy a transformar las nuevas que he cogido, que me gusta siempre hacerlo también. Que nunca sabe cuando te pueden hacer mano mezclado así, travieso. Malita rápida. Esto también. Y 10 piedras, santo. Ya, hasta luego. Tenemos entonces la... La tarjeta llave número 1, ¿vale? Francamente, no me acuerdo ahora mismo exactamente dónde había puertas de nivel 1, pero bueno. Ahora lo miramos, sin problema. Vosotros no lo veis, pero tengo al gato aquí, ¿eh? O sea, tengo al gato encima. Menos mal que no hace demasiado calor hoy. Buenas, Yanny, bonita. Sí, gato, cuando vio que metí a Erizo en el transportín pensó, menos mal que me ha librado. Y hoy no me toca a mí. Esto creo que era de las últimas llaves, ¿verdad? Ah, no, las dos. Bueno. En cualquier caso, pues eso. Quiero... A ver... No voy a quitar los combates aleatorios, pues porque... Como aquí los enemigos escalan dependiendo de tu nivel, se me está haciendo demasiado fácil porque, claro... Aparte de que tengo ya buenas magias, los enemigos tienen un nivel bajo, entonces... Fallo. XD. Bueno, no pasa nada, llamamos a Lunasin. Y tenemos que coger triple, ¿eh? También, de Cerbero. ¡Buenas, Meru! Buenas, gente, ¿qué tal? Gracias, Meru, por la raid. Bienvenidos. Estamos aquí terminando lo que sería el disco 2 de Final Fantasy VIII. Hemos jugado un poco las cartas y ahora estamos avanzando y a ver si vamos a por el guardián de la fuerza Cerbero. ¿Y ustedes qué estabais haciendo? ¿En qué andabais? Contadnos. Buenas, Melfina. ¿Qué tal? Buenas noches, Moriarty. Pues Lost Odyssey, juegazo. Juegazo que no tenía el placer de jugar por mí misma porque nunca tuve la consola y luego, pues bueno, la vida. Me quedan muchos juegos pendientes. Pero tremendo juegazo, me conozco la historia. Estoy spoileada. Me spoileé un poco, entre comillas, a propósito porque tenía mucha curiosidad porque la gente hablaba también del juego que me pudo la curiosidad. ¿Qué tal, Abel? Creo que al final le voy a quitar esto, ¿eh? Porque si aquí está la sombra me está jodiendo lo del Electro. ¡Ojo, Meru! Vaya fiesta. Muchísimas gracias, Meru, por el Tier 3. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, te agradezco un montón. Estas cosas me ayudan mucho, gente. Muchas gracias, Meru. Bendiciones. Hay que ver, Meru. Entra, Ray, Tier 3. Por favor, Meru. Por favor. Que dejas el listo muy alto, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Buenas, Don Class. En enorme, Meru. En enorme, Meru, enorme. Haciendo sin querer. Eso le pasó también a Bijo, tío. Pero mentir, gente. Cuando pase eso, mentir. Mentir. O sea, a la Bijo le pasó que estaba haciéndose la Tier 2 y no sabía quitarlo. Y me lo dijo también. Me dijo, es que no sé quitar la Tier 2. Y yo, o sea, que me había hecho ilusiones. ¿Sabes? No es que ella quisiera hacer la Tier 2, es que se equivocaba. Me cago en la puta. Se parece al Custo. El puto Custo, tío. El puto Custo es un meme, ¿eh? El puto Custo hoy, tuiteando, que iba a bloquear las cuentas de Horoscope que malaje, tío. Hombre, por supuesto, Meru, por favor. Tranquilo. Ya sabes que la suscripción siempre es obviamente opcional. O sea, la gente que se suscribe, yo lo agradezco mucho, pero que estar en un Steam y no solamente suscribirte, vaya. Cada uno con sus posibilidades o lo que quiera directamente, vaya. A ver. Esto de que sean todos los pasillos iguales, obviamente no ayuda, ¿eh? Nosotros no podemos con ellos. Vosotros sois nuestra única esperanza. ¿Ya está? ¿Así de fácil? Con las cartas, sí. Me gustaba cuando las reglas de pago eran todas, ¿eh? Así vamos más lento. Ah, mira, tiene la araña, que no sé si la tengo, la verdad. Ahora mismo no lo sé. Pues no sé, supongo que están también jodidos por la bruja en el fondo. O sea, en realidad yo en el fondo entiendo que también de alguna manera son víctimas, ¿sabes? Tío, que se me olvida la regla igual, ¿no está? ¿O se quitó? Sí está. Y encima me la... Dios mío, estoy ciega, ¿eh? Estoy puto ciega, joder. Bueno, da igual, voy a quitarle el que da a Chigu. Venganza. Venganza. Vale. Si yo pongo aquí a Kistis... Estoy haciendo cálculos coreanos. Nada, una polla. Si yo pongo aquí a Kistis, no me la quita. Luego con Rinoa, pues... Con suerte recupero dos. Mínimo recupero una. Y estoy mirando si me puedo hacer un igual 6-1 o no. Por poco, ¿eh? Porque tiene una 7. Ojo con eso. Luego, 1-6. Tampoco puede. 2-6. Tampoco. Yo creo que no me puedo hacer igual. Que siempre voy con mucho miedo, ¿eh? Vale. ¡Joder! ¡Qué velocidad para mutearme! Buenas, Inara, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Ah, me he resfriado, tío. Ok, ok. Que vaya guay igualmente en la Pelú Meru. Vale, ya tenemos la tarjeta llave número 2. Está en la cerradura 3, así que nos vamos por donde hemos venido. La verdad es que no me he pegado mucho que estén los abrazadores aquí, pero bueno. No he pegado mucho con la fauna. Podrían haber puesto también soldados por aquí dentro. Parece que no queda ni uno, tío. Qué puta exageración, si os fijáis. Selfie quita unos 300 HP. Y Skull con... Con sacrificio quita una puta burrada, ¿eh? Sí, están todos literalmente... Mira, o sea... ¡Joder! Es que sacrificio, renta que flipa. O sea, rentan demasiado. Vamos, si por mí fuera pegada con todos con sacrificio, vaya. Encima me ayuda a tener el límite. Todos son ventajas, vaya. Tan, 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 tan. Un segundo, gente que se me ha quitado el chat. Soy una desgraciada. Ya está. Ya está puesto. Vale, seguimos buscando la llave 3. Un sitio donde haya llave 3. Bueno, aquí lo había. Supongo que desbloquearé un atajo. Qué liazo, ¿eh? Los pasillos estos. Vale. Ya más o menos estoy un poco situada. Aquí... Nada. Yo es que tengo muy poco sentido de la orientación. Entonces a mí me gusta ir... Reentrando en los sitios para estar 100% segura. Porque si no... No me aclaro. ¿Y esto? ¿De verdad esto no tiene una puta cerradura, tío? Por cierto, ¿puedo salir? ¡Hostia! Os digo una cosa. No sé si alguna vez en mi vida salí de aquí, ¿eh? ¿Esto qué tiene? ¿Jo? ¿Aura? ¿Olé? Sí, sí, ahí está. ¿Aura? O sea, si lo he hecho alguna vez no lo recuerdo, la verdad. Ni tan mal. Joder. ¿Olé, olé? No me acuerdo en qué punto de la historia podía ya robar Aura. Era el bicho este que se llamaba Abaddon que salía... No, a Abaddon ese se le quitaba fusión, creo. A Abaddon ese se le quitaba fusión. Con Seifer. Pero tenías que llegar al nivel bueno, ¿no? Vale, a ver. Tenemos que ir arriba del toque de una cerradura a dos. Buenas mil finas. Aura estaba buena, ¿eh? Estaba bastante buena. Es que eso es lo que me... Lo que me raya. Que por nivel... No sé si algún otro bicho pudiese dártela o no. No, a ver. Es verdad. Dio, ¿creéis que merece la pena perder tiempo en extraerla? Bueno, a ver. Si hago un por tres tampoco tardo mucho. Ya sí, con piedras Aura, ¿no? Supongo que le dará alguna carta que no es un nivel muy alto. Buah, la isla del infierno. Madre mía. No sé cuánto tiempo pasé allí, ¿eh? Bueno, cuando sacaba la Lionheart de una forma más... Más de chill y no la sacaba en el CD1. Pobre Skull ha hecho... Ha bajado vida por encima de sus posibilidades. Seifer, bienvenido o bienvenida. ¿Con los anillos de gigante? Vale, ok. Entiendo que hay que tener los del Tomberi subió o no hace falta. Menos mal que está selfie ahí protegiendo, porque madre mía. Este hombre le tiene manías, ¿cuál? Rotísimo. Rotísimo eso. ¡Hombre! Gusto. ¡Uh, uh! ¡Uh, gusto! ¿Qué tal? Sí, este juego, o sea... En todos los Final Fantasy puedes llegar a echar de menor por 3, pero en este especialmente con lo de la atracción. ¡Ah, Melfina 88! Ya digo yo, eso ya sí me suena. Eso ya sí me suena. Mucho curro, Gusto. ¿Todavía estás ahí? Buenas, Seifer, pues nada, bienvenido. Efectivamente, estamos estos días intentando pasar los Final Fantasy VIII. La idea es combinarlo con Hollow Knight. Normalmente siempre hago Final Fantasy o algún JRPG o cosas así. Estoy últimamente muy pendiente de Final Fantasy, porque quiero pasármelos con algún reto. Tengo en mente, de hecho, pasarme Final Fantasy VII solo con magia. Pero estoy estudiando cómo hacerlo. Bueno, Bruno, bienvenido. Eso del 3x3, ¿cómo va? Esto es de... O sea, yo estoy jugando la versión remasterizada del juego, que sacaron un remaster HD. Y en el remaster tienes opciones como poner el x3, quitar los combates aleatorios, o incluso ponerte un cheto de vida y de límites. O sea, tiene, digamos, como esas facilidades añadidas. Por si no tienes mucha paciencia, pues puedes hacerlo. Hemos quitado los bíos en un momento, ¿eh? O sea, bastante asqueroso. Me hace gracia, porque este es como el hijo de Cerbero, ¿eh? ¿Qué tal, Bruno? Bienvenido. ¿Nix es por el personaje de Final Fantasy XV? ¿Por curiosidad? ¿El de la peli? Buenas, Maxi. Tío, me parece una mierda lo que quita Selfie. Aquí falla algo. O sea, quita demasiado, demasiado poco. Va a tenerla hacia la fuerza. Dolor está... Buas. Dios nivel 30, pues... ¿Cómo se...? O sea, el cálculo de los enemigos se hace sumando los niveles de los personajes dividiendo entre 3 o coge el de... Porque, a ver, en verdad, nivel 30, Eriso está cerca, pero el resto está en la F. Dolor estaba fuerte, ¿eh? Dolor estaba... Dolor estaba rotísimo. Pues entonces, tremenda F. Tremendísima F. Teníamos el Prisa y se me había olvidado... En el enlace... Perdón. Tenemos el enlace rápido y se me había olvidado ponerlo con el chat, que me rayo. ¿Qué tal, Maxi? Pero es que fue final de Persona 3. Dios, Persona 3, tío. Lo tengo pendiente, tengo que jugarlo. O sea, me gusta... Tengo muy spoileado el tema... Los temas de música de Persona 3 y del 4. Porque tengo el juego de música y me lo he rayado a muerte. Pero tengo pendiente pasarme los juegos. Lo único que me pasa es el 5. Necesito encontrar tiempo. Los RPGs son muy largos, tío. Mira, Premium PM no estaría mal. Va a ir subiendo y eso. Y el resto... Últimamente, tío, también me ha dado... No sé por qué. Me ha dado por ver speedruns, tío. O sea, yo jamás haría un speedrun porque os digo... A mí me gusta tanto Final Fantasy... Que cuando juego, me gusta pasármelo al 100%. Pero luego, cuando me lo paso... Lo que quiero es olvidarme lo máximo posible. Para intentar, digamos... Tener la experiencia de juego lo más inocente posible, ¿sabes? Como intentar vivirlo desde cero en la medida de lo que pueda. Entonces, yo nunca haría speedrun por eso. Porque con el speedrun creo que al final acabas viendo números y letras en el juego. No creo que puedas volver a jugarlo de la misma manera. Pero los estoy viendo porque veo las locuras que hacen los speedrunners. Que son absolutas locuras. Y también veo los fails de gente haciendo speedrun. Había un tío que estaba haciendo un world record. Un world record de Final Fantasy X. No sé si era pasárselo entero. O matando a... A Summon. Y cuando estuvo a punto de conseguirlo. En la parte de antes de Jets. Que te salen como unos cristales aleatorios. Que están dando vueltas por un mapa. Le salió un moldbol y se le suicidaron los personajes, tío. Gracias por los folos de trayetas. Tío. Duele ver eso, eh. Duele ver eso. O sea, me eché la mano a la cabeza. En plan de Dios. Es que a mí me pasa eso. Después de 22 horas en tensión. A punto de pasarte el puto juego. Y te juro que yo... O sea, tiro el puto mando contra la pantalla. Toma por culo, eh. Luego vi también a un tío. Que estaba en Montenivele, en el boss de Montenivele, en el trino. Intentando envenenar al boss. Cada vez que lanzaba a Bios tenía una probabilidad mayor de envenenarlo. Tío, falló como... No sé si fueron 18 intentos. Intentando envenenar. Fallaba un 99,9% de posibilidades de envenenar. Fallaba. Tío. No sé si lo consiguió al intento 18 o por ahí. No sé, fue una burrada. Me ponga en los comentarios. Y pone uno, bueno. Dice, batiste un récord mundial. Hijo de puta. Entonces estoy enganchada de esa mierda ahora, tío. Estuve enganchadísima. Que de ahí también me ha venido un poco la inspiración de hacer retos. Buenas, Albert, ¿qué tal? Y buenas, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Has jugado a Disco Elysium? No es para dar su tiempo. Yo estoy haciendo proselitismo de un mormón de esta mierda. No, es que lo que tengo ahora mismo pendiente de jugar es el Fire Emblem Three Houses y los Xenoblade que los tengo pendientísimos hace tiempo. ¿Lo de Benedict es por un personaje de Triangle Strategy? Sí, por curiosidad. Y le ha matado el jefe final. Qué putada, qué putada eso. Eso tiene que doler. Pero tiene que ser muy... Mira, desde que me pasé las mantis aquí del Hollow Knight. Y estaba la gente en el chat animando y tal. Digo, tío. Pues está guay esto de hacer retos, ¿eh? No sé. Me gustó la sensación de tener a gente ahí animando. No sé, me hizo ilusión. Estuvo guapo. Con el Hollow Knight se hizo muy satisfactorio. Y eso que lo que hice fue una mierda. O sea, no me quiero imaginar lo que tiene que ser sacarte una no-hit. Tiene que ser el culmen de tu vida. 11 horas justas. Yo es que ya te digo que no quiero hacer speedrun, tío. No quiero hacer speedrun porque... Quiero mantenerme lo más pura posible con el juego. Con este o con el 7 o con el 10, vaya. Aunque te digo una cosa. Me parece una jodida locura. Hacer speedruns de unas 22 horas de media. Tío, por favor. Seis corruptos. Eso duele. Lo de los saves corruptos me recuerda a cuando yo estaba haciendo un juego de RPG Maker hace ya muchísimos años. Y a veces me pasaba que se me corrompía un archivo y me salía un mensaje de error de archivo indesperdado. Y yo. Dios, me pasó una vez y desde entonces hacía muchísimos backups. Pero la primera vez casi me muero, tío. Quizá habría alguna solución, pero claro, ya súper inexperta y vamos, ni puta idea, ¿sabes? Lloré. Sangre. En dos como mínimo. En dos como mínimo. Los que hacen speedruns. Yo no sé quiénes están más locos. Los que hacen speedruns o los que hacen no hits, están por ahí, por ahí. Están los dos apañados. Bueno, se viene Extracción Simulator. No sé, ni se me quedarán carpas, tío. En esta tienda de lona. Que si nos vamos a poner a extraer, prefiero estar full de HP porque... Ah, por Cerbero. ¿Quién ganará, Erizo o Cerbero? Lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Temazo. Lo tengo con Skull. ¿Será un guardián de la fuerza? Mejor que nos lo llevemos. Os tenéis mucha confianza. A ver qué tal lo hacéis. Pues XD. ¡No! Una antimagia, por favor. Ah, se pone con el rabo empalmado. Seguimos. Seguimos estaba también bastante refachero para la fuerza, ¿eh? Lo que pasa que el artema que tengo con Skull ahora mismo, XD. Bueno. Vamos a extraer un poquito, ¿eh? Pero va a ser rápido. No, por favor, locura. No, tío. No me toques los cojones. Justo creo que Rinoa es la que tiene Sanar. Pero bueno. Y Rico, ¿has hecho algún speedrun más? Es verdad. Espera. Tengo que poner la recompensa. Tengo que poner la recompensa. Os la voy a poner, gente. Menos mal que lo has dicho, Maddison. Para quien no tenga contexto, nosotros aquí tenemos una recompensa. Por si alguien quiere ponerle su nombre al guardián de la fuerza. Aquí está activada. Ya está activada. Ya está activada. Vale. Buenas, astrosopas. ¿Qué tal? No, no, poro. Así no. Tiene que ser cuando lo mate. Que si no, la gente lo usa antes de tiempo. No, poro. Esa es la regla. La regla de oro. Es que si no, la gente se pelea por ponerlo antes o se lo guarda. F por poro. ¿Se le pueden devolver los puntos, tío? Es que cuando pasa eso me siento mal, ¿eh? Además, poro. No le pega tu nombre a Cerbero. A ti te pega algo más cute. ¿No crees? Buenas, Luzbel. Luzbel, estaba antes comentando que estuve viendo vídeos de speedrunners. De cosas que le pasaban rando. Y por favor, ¿eh? Por poco me da un infarto. Me llevé las manos a la cabeza y he perdido hasta pelo, creo. Es horrible. Suele pasar astro. Yo por eso evito las siestas. Solo duermo siestas cuando es absolutamente imposible hacer algo productivo. Si no, las evito porque si no me despierto muchísimo peor. ¿Los cutes ya están pillados? La verdad es que sí. Creo que no queda ninguno cute. Estoy pensando. Porque el train muy cute no es, la verdad. Y Carbuncle ya está nombrado. Doctor Lunasim, al ataque. Ya. Bueno, lo del monocine. Viendo que la gente aquí tiene cinco añitos. Lo pondré siempre al final del streaming. Para mientras están saliendo los créditos. Pues os ponéis con el monocine. Os digo una cosa, hijos de puta. Viéndome el diferido de ayer. Bueno, de ayer no. Del otro día. Hace dos días. Por favor. Miraos el diferido de hace dos días. El final. Estoy hablando en plan de. Muchas gracias por todo. Tal no sé qué. Nos vemos el próximo día. Y no me dejáis hablar, cabrones. Nada más que se escucha. Todo el tiempo. No se me escucha hablar. En plan. Os sudaba los cojones. Lo que estaba diciendo. Os sudaba literalmente los cojones. O sea. Un sudapollismo extremo, tío. Fue como. En realidad es mentalidad del tiburón. Porque con los monocine vais perdiendo los puntos. Y no podéis coger otra recompensa. Parece la grabación. La grabación soy yo, eh. O sea. No sé si pensáis. O sea. La grabación soy yo. Literal. ¿Y por qué me sale bien? Creo que es por practicar. Porque siempre que no he sabido arreglar algo. O he querido montar algo sin seguir las instrucciones. O no sabía cómo funcionaba algo. Pues desde ese momento de mi vida. Siempre estaba haciendo el mono. En plan de. ¿Sabes? Cuando no encajo las cosas. Entonces son tantísimos años de práctica. Que bueno. Al final. Practicar sirve de algo, ¿sabes? Ya, tío. Me estoy puto muriendo, eh. Pero bueno. Erizo está fuerte. Lo que pasa es que me da un poco de pereza curarme. Mientras tenga que extraer. Prefiero esta tope de vida que si no. El monocinei en directo. No, selfie no. Pesao. Un puto pesao, tío. No se da cuenta de que con esto lo que está haciendo es matarse él mismo. Voy a hacerle un tímido cura más a selfie. Espero que no me la mate antes de que le caiga. Monocinei es maravilloso, pero a tomar. Mira, es que. Es que. Yo tengo una puta abelida, ¿vale? Y es que como diga. Espero que no pase esto. Literal. Pasa. Pero así, eh. Es una cosa increíble. Pero me pasa al 100% de las veces. Como cuando usé un eter y dije. Espero que no haya un punto de guardar. Punto de guardar en toda mi puta cara. Y así con todo, tío. Es una representación fiel de mi vida. Si es que lo peor es que estoy acostumbrado, Riku. Es como que atraigo que pasen las cosas. Es como. A ver si me tocó un millón de euros, ¿sabes? Ya que estamos, pues yo que sé. Venga, me va a salir un cura total rápido. Venga, selfie. Ole. Muy circus demasiado. Y no su que. Si lees la regla, tengo puesto que tienen que ser nombres de vosotros, Poro. Porque si no, no tiene gracia. La idea es que yo cuando invoque o use a los personajes seáis vosotros. No que sean nombres random. Entonces solamente le puedes poner Poro, Porito o Porro si quieres. ¿Te acuerdas cuando llamabas Kawaii Porro? ¿Qué? Kawaii Porro entró en nuestro canal diciendo. No, es que he puesto Porro. Porque Porro estaba cogido y entonces le puse una R más y fue como criatura. Digo, no podías poner Pororo o Poro o Kawaii. No, pones la R. Kawaii Porro. Con dos cojones, Porito, tío. Es que, tío, había muchas letras que podías haber repetido y repites la R. Por favor. Kawaii Porro. Es que yo lo vi entre... Este es un troll seguro. Tú ve, entra alguien con Kawaii Porro y dices tú, esto es un trollazo. Que Rovero es literalmente Cervero. Se le dejan el mismo nombre. La idea es ponerle el nombre de vosotros. O sea, yo soy la mascota de Rinoa. Y vosotros sois los guardianes de la fuerza. No sé qué más queréis, ¿eh? O sea, yo soy un chucho, tío. Soy un chucho marrón y grande. Y vosotros sois poderosos guardianes de la fuerza. O sea, podéis quejaros literalmente cero. ¿Te imaginaos que termino de extraer hoy? Bueno, ahora le ponen otra vez por tres. Todavía no he conseguido el ángel o sabo eso. Eran Star, me dijisteis, ¿no? Así que todavía queda un poco. Nada. Que le tengo que hacer tanta imagen y me da mucha pereza, tío. Muy pesado, ¿eh? ¡Dale más fuerte! Le ha dado un rabazo. Por favor, la cuestión es matar, tío. Venga, la vas a matar otra vez antes del puro más. Vale. X, D. No sé por qué. Albert está poniendo un buen rabo de toro, pero... Vale. Aquí cada uno. Pues, bueno. Buenas, Drew. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Oliwi. Poca broma. El seguismo me hace pupa, ¿eh? O sea, me hace damajes. Damajes bastante sanos. Toma otro coletazo. Tío, ahí. No, pero qué pesado, tío. Por favor. ¿Me matará a Rinoa? Míralo. Cómo apunta. Si le da a tres, me mata a Rinoa. Hijo de puta, tío. Está apuntando a ella. Ah, no está apuntando a... Vale, vale. No pasa nada. Uy, qué perrito tan bonito. Y tan bueno. Mira, no voy a hacer la llamada porque... No me atrevo a que perezca. El triple sí que lo quiero coger sí o sí. Como me haga ese mismo triple... Pues, no sé. Lloro. Y ya está. Me hace un tímido levita por si acaso, ¿vale? Que ahora me ha entrado un guanfía. ¿Os podéis creer que no recuerdo si con selfie le he tirado ya la antimagia? ¿Por qué soy así? No, he tirado levita, vale. Vamos a curarnos con erizo. Y seguimos extrayendo. Ven, azurraspa. ¿Qué pasa? Pesado. Eres muy pesado. Eres muy pesado, tío. Con locura. Es que al final se está matando, ¿eh? No tiene mucho IQ el ferbero este, tío. Va, a lo que me ha durado. Bueno, el levita... Tío, el levita no ha evitado el 6-1. ¿Por qué era un tornado? Yo no me estoy enterando de nada. Esto me pasa por jugar rápido, tío. Vale, está ahí. Quiero hacerle un tímido Libra. Porque quiero robarle. Y como al final lo acaba matando, xd. ¿Vale? Así que a ver. ¿Qué vida tiene? Dios, es que... Es cual quita un K y poco. Más o menos. Ya. En ese sentido me está... Me está ganando un perrito. Tremenda F. Está un poco raro, ¿vale? Pero lo voy a curar. Que quiero robarle tranquila. ¿Qué haces aquí, gato? Está el gato aquí al lado mío, en la mesa. Como siempre. Y es como este bicho, tío. ¿No tiene un sitio mejor de ponerse que en una puta mesa de madera? Me hizo Tornado, ¿vale? Ahora lo entiendo. Cago en la puta. Digo, esto es un seismo muy raro. Hostia, a la primera. Igual que Jitán. ¿Os acordáis, gente? En Final Fantasy IX cuando queréis robar algo con Jitán. Que, por cierto, aparentemente se dio Pardisima en Twitter. Porque no sé si conocéis el Twitter de RPG Spain. Estaban haciendo encuestas de mejor argumento de algunos RPG. Y salió Final Fantasy IX. Hijo de puta. Por favor, que alguien pare los coletazos de este tío, ¿eh? Y no me sale cura total. Vale. ¿Salió un enfrentamiento de Final Fantasy IX contra Xenoblade Chronicles? ¿Y el 9? No me hagas la del 9, por favor. Pues, aparentemente, toda la comunidad de Xenoblade se unió para votar de diferentes países. Y ganó Xenoblade. Y, bueno, ya sabéis que los fans de Final Fantasy IX son un poquito orgullosos. Y parece ser que se picó la gente, ¿vale? No estoy yo muy puesta. Yo no vi ningún tuit de la gente ofendida. Pero fue como, hostia, tío. Estamos en puto 2022. Y todavía siguen habiendo dramas por Final Fantasy. Basta ya. No he querido pegarle al gatillo porque no quiero que lo mate. Y es lo que va a pasar a este paso. Voy a ver qué es lo que le he quedado por extraer al gato. Tío, es que las discusiones de Final Fantasy siguen siendo muy duras, ¿eh? ¿Quién es este perro tan guapo? Ganó Xenoblade. Ganó Xenoblade. Yo no jugué a Xenoblade 1. Es lo que voy a jugar, el siguiente juego que voy a jugar después de Fire Emblem. Pero yo entiendo que si ha ganado es porque la historia le da la frente. Y ojo, opinión impopular, ¿vale? ¿Vosotros, por ejemplo, consideráis que los diálogos de un juego y la evolución de sus personajes son parte de su historia? ¿O vosotros separáis eso? Porque yo personalmente sí que lo separo, ¿vale? Yo lo que es el desarrollo de los personajes, con lo que es la historia sí, con lo que te cuentas, con lo que es el argumento sí que lo separo. Hay gente que no, pero yo sí. Y entonces, lo que me pasa a mí con Final Fantasy IX y por lo que me gusta un poco menos que otro Final Fantasy, es porque me parece que la potencia de ese juego es en el desarrollo y los diálogos de los personajes, que es buenísimo. Es puto brillante. Me atreveré a decir que los diálogos que tiene son los mejores de la saga, pero la historia me parece bastante flojita, la verdad. O sea, el lore de ese juego a mí no me gusta ni de lejos tanto, como a lo mejor me puede gustar el del 7, el del 8 o el del 10, que me parece muchísimo más interesado. Vamos, no hay punto de comparación. A mí todo lo de la niebla, la terra, la parte de Kuha, Garland... A mí me deja bastante indiferente, tío. Final Fantasy IX me parece que empieza muy muy bien, que termina muy muy bien, y te estoy hablando de lo que es la cinemática final, porque el mundo cristalino, XD. Pero lo que va pasando, quitando el ataque a Alexandria y la parte de Madan Shari, que bueno, quieras que no, es bastante relevante. El resto tampoco me parece, vamos, me parece más flojo que el 7 y que el 8, lo que pasa en sí, en ese juego. Pasa que el desarrollo de los personajes y los diálogos que hay en el juego son buenísimos, son muy muy buenos. El final final yo creo que está muy bien, me parece de hecho redondísimo, para que veas que soy sincera, o sea, igual que digo lo que pienso bueno, o sea, lo que pienso malo, no malo, sino la historia está muy bien. No es que esté malo, pasa que es que el resto de historias me parecen, pues, putísimas obras maestras. Venga, Kawai Poro, estoy muy orgullosa de ti, de que veas Kimetsu. Mira, qué pesado, me la va a matar otra vez, pero bueno, esta vez no pasa nada porque como se estaba curando ella misma, pues no hay gran drama. Y Rinoa, pues, extraerá este año, supongo. ¿Pero por qué te parece que Final 9 tiene un final malo? ¿No tiene un final malo, tío? ¿Tiene un final bastante bueno? La verdad que a mí todos los finales de todos los Final Fantasy me parecen la hostia, o sea, yo voy tranquila con los finales de los Final Fantasy y creo que nos decepcionan, vaya. Confuso, ¿por qué? Yo creo que queda todo bastante... Yo veo que todo queda bastante cerrado, al final se va a morir gilipollas, pero es que se está matando solo. ¡Ah, el enemigo! El enemigo, bueno, hay gente que hace sus interpretaciones, sus lecturas, hay gente que piensa que Tiniebla Eterna es como ese flujo, ciclo de miedo en la vida de las personas, a la muerte. No sé, a mí no me convence mucho, la verdad. Pero bueno, no sé. Por favor, Rinoa, tío. Tiene poquísimo PM o no sé qué cojones o es gafo. Están esas dos opciones, no puede quedarle mucho. Mientras tanto me estoy llevando coletazos de dos en dos. Es muy bonito, ¿eh? Es un final absolutamente precioso. Bueno, a ver, al final son encuestas también sesgadas. O sea, aunque vote miles de personas, bueno, no sé. La verdad es que la de Xenoblade con Final Fantasy IX creo que tuvo cerca de 5.000 votos. Una cosa, ¿eh? Pero bueno. También yo no vi esa votación, pero por lo visto Final Fantasy VII perdió contra el IX. Me tengo que reír, la verdad. Me tengo que reír. Entonces, bueno. A mí me gusta pensar que Rinoa es Artemisa, pero lo desmintieron, así que hay que joderse. Hay que joderse. Yo creo que ellos deberían de haber mentido, ¿sabes? Y tirar para adelante con lo de que Rinoa era Artemisa porque lo hacía muchísimo más interesante. Ya que estaban, ¿qué más da? Nada, que se quiere suicidar. El perrito no quiere vivir. No quiere que le traigan ya nada más. No voy a apretar el gatillo a ver si sobrevive. Eso es todo. ¡Qué vergüenza! Mira. Nada, pues otro antimagia. ¿Por qué? Gracias a Dios que lo desmintieron. ¿Serás tú la única persona en el universo que no quiere que Rinoa sea Artemisa? Si lo hace extremadamente más interesante. De hecho, uno de mis problemas con que sea Artemisa el jefe final es que es un poco indiferente, ¿no? Es como, ah, vale, ok, pues Artemisa, ok, no sé. ¿De dónde sale? Ok, no sé. Pero que fuese Rinoa, y más teniendo en cuenta que una de las temáticas principales de este Final Fantasy es el amor, me parecería maravilloso que Rinoa pierdiese la cabeza y fuese la villana en una línea temporal diferente. Es que es la pollísima, tío. Venga, por fin podemos ya Attack. Tiene muchísima gracia y le pega al juego mogollón, tío. Tendrían que haber mentido, ya con un sacrificio creo que va a caer miserablemente. Habría sido top, topísimo. Mejor que un de estos. Más fuertes de lo que creía. O sea, dos turnos antes, vaya vergüenza. Dos turnos después, somos los putos jamu y somos tos fuertes. Bueno, hora de canjear la recompensa. Le voy a poner un nick de los vuestros. Recordad que tiene que ser vuestro nick. No puede ser algo random, ¿vale? Mami, no sé si estás en el PC o no, pero si estás en la aplicación, cierra y abre. Si estás en el PC, F5. Buenas, Nanaki. Yo creo que habría sido una jugada magistral, pero... Nadie quiere canjear la recompensa. Si nadie la canjea, le pongo porrito, ¿eh? A unas malas le pongo porrito. Por hacer honor a... A ver, es que porrito no le pega. Pero porrito sí. Le voy poniendo porrito, ¿eh? Que la cosa parece que no evoluciona. ¿Porrito? Es horrible, ¿eh? Mira, ya que estamos, le ponemos porrito. Driu. Nos cortó el rollo, Driu. Nos ha cortado el rollo, gente. Nos ha cortado el rollo. Nada, nada. No hay porrito. Driu. Aparcado. F. Pobre Driu, todo el mundo. ¡No! Let's go. Artema y a... Ah, bueno. Bio sí, coño. Se me fue. Que me joden mucho los ataques elementales. Porque tengo dos IQ. ¿Se puede ser inmune a veneno? Muy difícil eso, ¿verdad? En plan, inmune al elemento bio. Que estoy flipando de que son elementos. Dicho sea de paso. Y a ver. A ver a quién le ponemos a Driu. El hace rapidez, obviamente. Pues vale. No se lo ponemos ni a... A selfie no. Porque ya tiene el hace rapidez. Creo que va a caer school, ¿eh? Ah, el hace la puntería. Entonces no. Bueno. Tío, le quiero poner fuerza más 40%. Uf. El contraataque está bien, pero vaya. A veces me puede joder si quiero poner más trae, la verdad. Voy a ponerle una de base. Y a partir de aquí voy tirando. No, no quiero tener tampoco dos 55 de puntería, la verdad. Con tener un poco más ya soy feliz. Soy una persona bastante conformista. Vale. Pues ya está repasado. A la curación. Bueno, a la guardación más bien. Y le pongo porrito. Es que lo de porrito habría sido maravilloso, ¿eh? Pero es que ahora mismo Triple... Entra muy bien en fuerza. No quiero prescindir de Triple en fuerza ahora mismo. Pues nos ponemos todo strong. Sí. Alejandro se extraía de... No me acuerdo, pero sé que Alejandro se consigue ya. Se ha librado de ser un guardián de la fuerza meme. Por ahora. El siguiente guardián ya veremos. Esta es la última llave tarjeta. Con ella se puede abrir la cerradura del ascensor. La bruja está en el nivel superior. Es un rival duro, pero... Buena suerte. Vale. ¿Nas cartas? ¿Unas cartitas antes de jugar con la bruja? ¿Apetece o no apetece? Let's go, pues tiene buenas cartas, ¿eh? Sobre todo, tío, me gusta el cristalino porque voy cogiendo magia santo, ¿sabes? Ni tan mal. Está rica la magia santo. Buenas, Meru. Pues aquí estoy, tú sabes, haciendo de las mías con las cartas. Lo de siempre, vaya. Portándome mal. ¿Me la va a quitar? Voy a... A hacer polla, ¿vale? Que ya sabes que me gusta mucho hacer polla. Nada, estamos en un bucle de no querer quitarnos cartas. Mira. Si yo pongo aquí no se la levanto. Y luego, él la pone aquí y yo la pongo aquí. Dios. Odio pensar, gente. Da igual. Si es que se la voy a robar. Seguro. Quiero que tire el puto muerto ese asqueroso. Vale. Y ahora con esto... Pero es que me la quita. Me da coraje. Vale, se ha aparcado. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Eh! 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 Es que tenía buenas cartas. Podríamos haberle puesto por rirrito con tres R haciendo referencia a las tres cabezas. Nos parece fantástico y súper ingenioso. Voy a poner por tres aquí porque... Tres, uno. Tres, cuatro. Pues no, no tiene igual para hacerme. Hay dos, ¿no? ¿Qué está pensando este bicho? ¡Qué pesado! Es que odio cuando me hacen esto, ¿eh? Es muy puto pesado eso, tío. Vale, ahora si la pone arriba y quiere recuperarla... Teniendo en cuenta que no hay ya ningún igual tres, cuatro... No lo hay. Yo se la recupero ahora. No, no ha hecho ese hijo de puta. Es listo. Tiene inteligencia. Una poca de inteligencia. ¿Eh? Casi, ¿eh? Casi, casi. De milagrito. Vámonos. Hámonos transformar lo que hemos cogido. 30 balas de poder. Entran bien, ¿eh? Tengo una duda. Va. Vale, aquí era. Mira, Erizo tiene ya... 40 santus. Ni tan mal. No sé por qué tengo como una especie de kink. Si se puede, llama así. Con la magia, con el elemento santus, tío. ¿Por qué será? No sé. Me gusta. El poder sagrado. Me gusta. Al final os picáis, tío. Buah, el messenger, el zurraspa, madre mía. El messenger que, yo no sé vosotros, pero yo usaba un nick generator para ponerme un nick super largo con un montón de símbolos. Así refacheritos. Que eran una horterada increíble. Qué barbaridad. ¿Cómo se nota que ya somos boomers, eh? Y nos acordamos de los toques en el móvil del messenger. Creo que no me dejó nada, tío. Voy a ir para arriba ya, creo. Socios. Eran grandes tiempos. Cuando te daban un toque la persona que a ti te gustaba y te quedabas en plan, uh, uh. Eso estaba muy guapo, tío. Ya nos pegamos con Seifer, ¿no? Adelante, deprisa. Pone fin a todo esto, compadre. ¿Nos pegamos con Seifer a putiazos? Creo que sí. Estoy prestigio. El IR cap. Tío. Cambia la distribución del mapa, ¿verdad? O sea, si yo quiero ir al ascensor, voy a quitar las combates aleatorias porque ahora mismo no me reportan nada. ¿No era fucking aquí el ascensor? Buenas, Marticus. Yo, los zumbidos se podían desactivar, ¿verdad? O sea, a mí me suena que yo desactivé eso o algo. O sea, a mí los zumbidos creo que no me afectaban porque es que acababas hasta los putos cojones, ¿eh? La gente pidiendo casito. Nada, yo lo llamaba toques, no llama cuelgas. Llama cuelgas muy largo, tío. Llama cuelgas, larguísimo. Qué va, qué va. Esto aquí al fondo. Va. Yo no sé a quién se le ocurrió esa maravillosa idea. Y luego había un... ¿Cómo se llamaba? Había como una especie de playa en que te dejaba poner colores, ¿verdad? Era maravilloso. Tío, era por aquí cerca ya. O sea, ¿cómo cojones llegó al ascensor? ¿Podéis creer que no me acuerdo? Era por aquí, ¿no? Estoy en el mismo sitio. Tío, tío, ¿por qué no me acuerdo de...? No era por... O sea, a mi memoria me cuadra que era por aquí, pero... ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan poca capacidad de orientación? ¿Por qué? ¿Por qué la vida no me dio ni dinero ni IQ, tío? Algo bueno tengo que tener, me cago en la puta. Buenas, Eduarda. Me parece una puta obra maestra Lending. O sea, a pesar de que es como una maravunta de imágenes que parece que no tiene sentido, me parece una obra maestra. Está increíble. ¿Y Q me dio el gusto? Gato ha decidido ponerse... Ya me está haciendo el ataque psicológico. Hola, gato. Ah, vale, espérate. Creo que ya. O sea, no me jodas. Por aquí. Por favor, capacidad de orientación. Gracias. No estás tan mal como yo pensaba. Aquí no hay nada, ¿no? Tío, es que... ¿Vosotros pensáis que yo puedo hacer streaming con un gato mirándome fijamente? Con el ociego aquí. ¿Ves cómo me hace la cobra? Sí, al gato no le gusta que le de besos, mira. Bueno, ahora no me ve. Ahora no me ve, me está dejando de mentirosa. Pero si la miro de frente, ella hace la cobra. Oh, me ve. Hoy no te ha tocado el beso, gato, pero... Ojito. Es que antes de ir a por Seifer, quería ver esto. Si vienes aquí antes de tiempo, ¿qué pasa? Bueno, voy a guardar, ya que estoy. No podré pasar, quizás, ¿no? El ascenso estaba a la izquierda, sí. Aquí de momento no pasa nada. Aquí no hay nadie. Qué mentira más grande. Si aquí luego se va a liar, pardísima. Que no quiero entrar, que quería pasar por el otro lado. Bueno. Vamos a por Seifer, ¿no? Que quiere tras, tras, por detrás. Y no seré yo quien le diga que no, hombre. Este momento está muy guapo. Musicote. Mira, al final si aquí había un punto de guardado. Aquí llegas y es como... Ok, a ver. Sin haberme pasado yo este juego, creo que se viene boss fight. Un punto de guardado, espacio abierto. Edea sentada con Seifer de pie esperándote. A ver. Buenas eres. Se mazó. Buenísimo. Anda, mira quién está aquí. ¿Y yo qué pensaba hacer una visita a mi entugo jardín? Cierra el pico. ¿Habéis venido a luchar contra Mama Ede? Desagradecidos. Gato, ¿tú también lucharás contra mí? ¿No te acuerdas del año pasado? Cállate. Tú debes de ser selfie. Me hubiera gustado conocerte mejor. Ni ganas. Es inútil que trates de hacernos titubear. No eres nadie, solo un enemigo más. Tus palabras nos entran por un oído y nos salen por el otro. Iba a decir, y nos salen por el orto. No sé por qué. Para nosotros eres igual que los monstruos. ¿Igual que los monstruos? Edea creo que se está escurriendo para abajo, ¿eh? Yo no sé por qué. Yo soy el caballero de la bruja. Los monstruos sois vosotros. Una manada de monstruos apestosos. Ay, te ha dado pena. ¿Te has asustado con la palabra apestoso? ¿Ve? Me hace la cobra. Ahora sí, ¿ve? A acabar con los monstruos. Estoy un poco triste, gato. Me hace la cobra. Siempre me la he hecho. Erizo no hace la cobra. Erizo incluso impulsa al beso. Pero gato hace cobra. Gato no... No tiene piedad. Sí, sí, sí. Yo siempre he intentado arrebatar. Antes de ponerme a sacrificio. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, aquí quitasle algo muy bueno. ¿Qué tenía para robar? ¡Joder! Pues sí que ha durado poco, ¿eh? Soldado caído. No, aquí no se coge Alejandro. Tío. ¿Me he pasado con mi poder o qué? Gente, voy a reiniciar, ¿vale? Seifer eres un inútil. No hace falta que lo jures, vaya. Voy a reiniciar, gente. Le quiero robar. O sea, esto ha sido... Esto ha sido... No sé. No tengo palabras, la verdad. Ha sido demasiado precoz. No tiene mucha guante, Seifer. Cada uno que interprete, pero joder. Y eso, que no estamos rompiendo el juego, ¿eh? Nos estamos cortando bastante de romper el juego. ¿Sigamos a romper el juego o qué? Pues nada, a pasarlo rápido. Ya sabemos que Lunasim no puede pegar porque nos vamos al pozo. Lo malo es que lo manté en un espadazo. ¿Es cual? Visto, lo he visto. Lunasim no tiene mucho poder. No, no, no. ¿O ocho es ni Fénix? Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Está rico. Le hace un tímido a Samurai. A que se lo pase bien. Vaya, una caricia. Todavía no estoy acabado. Ahora sí, no te preocupes ¿Un sumo o qué? ¿Por qué no puedo vencerte? Bueno Mejor Seifer, eres un inútil Mamá, este no te tiene mucho aprecio, Seifer, la verdad No es por hacerte daño, pero Aquí debajo no estaba el aula magna Esto es confuso, porque lo de aquí debajo Nunca podréis vencer a mamá Eve Seifer, por favor Compórtate, déjalos porro Pasando de apoyo, porque es que no invoco, tío Si no invoco, veo un poco bobo hacer lo del apoyo Hola, alcancillo ¿Qué tal? Oliwi ¿Cómo ha ido la semana? Pues ya estamos Vámonos Vamos a por mamá Eve Y acabar por fin el disco Y que Squall dé un cambio de personalidad Tengo que pensar en qué tono de voz le pongo Porque claro, ahora está muerto por dentro Pero de repente va a revivir como si lo hubieran hecho una RCP ¿Vale? Ahora el corazoncito de Squall pues Se llenará de ternura Así que hay que ponerle otro tonito Está muerto por dentro, ahora mismo está fatal Están las últimas No tiene ningún tipo de sangre, el pobre De verdad que sigo pensando que es muy mala idea tener el salir justo al lado y guardar No hemos dado a salir de milagro Vaya Esto daba miedo, ¿eh? ¿Qué? Hostia, tío, que puto susto, joder No me acordaba Así que tú eres el legendario Sith El legendario Sith, atención ¿Qué está diciendo? Me has impresionado Sí, todo un guerrero Mereces que te borre yo misma de la faz de la tierra Ya se ha recuperado Este no me sirve de nada No es mamá Ede Sith, preparaos para morir Temazo Todavía está guiando por culo Soy el caballero de la bruja No dejaré que os acerquéis a ella Ya no puedo permitirme perder Bueno, no creo que vais a durar mucho ¿Ya? ¿Mueres? Ah, no Está aguantando, está aguantando Vale, has quedado un subidón Mira la gallina de piel Pues está durando más que antes A dormir El caballero de la bruja ha vencido Bueno Te han derrotado Eres un inútil Sith, preparaos para morir Que se tiene que encargar de todo Mamá, es de joder Este te dejaba maldición, ¿no? O sea, el estado este que no te deja hacer límites Efectivamente Vale Ya tenemos a Alejandro Alejandro No tiene gran cosa, ¿eh? No tiene una mierda De hecho Tío, yo creo que no tiene mucha vida Que con sacrificio vamos ya tirando Aunque no haga límites Pero bueno Voy a ir tirando tímidos Esna Por lo menos cual Es cual que puede alcanzar fácilmente el tema Así que lo voy a quitar Me da pena que caiga rápido realmente Porque, joder Por cierto Ahora que recuerdo Al que tiene Cerbero Sí que suelo ponerle el comando de guardián de la fuerza Bueno, por motivos obvios, vaya Ah, claro Que no sale Tiene que sanar primero Me voy a curar con selfie Por lo menos Para tener algo seguro Es verdad Bautismo para Para Alejandro, ¿eh? Quien lo quiera Ya sabéis que solo puede ser vuestro propio Nick Una vez que termine el combate Bueno, vuestro nombre Lo que prefiráis Me sirven los dos, vaya Ah Ya está Demasiado easy Sí, tío Cachopa subió de nivel ¿Alguien quiere a la cafetera? Nadie quiere a la cafetera Alejandro Está guay Elemento sacro No está tan mal Nadie quiere Es que si no Tengo que ponerle yo un nombre Y tendré que pensar En qué nombre Sacro Vale, Arkan Así, Arkan a seca Arkan La verdad es que le pega a Arkan, ¿eh? Siendo así de sacro Le llamo Arcano Por ponerle un poco así De emoción Sí, sí, sí Le pega, le pega ¿No? Ok, Arkan Yo respeto, respeto Yo respeto Las recompensas a Astro La ha canjeado a Arkan Pues ya está ¿Qué ha pasado? No puedo Moverme Esto es súper extraño, tío Parece que le besa, ¿verdad? Parece que le besa Gato Bueno, a ver Ahí le está poniendo El sobaco en la boca, ¿eh? O sea Le está poniendo Literalmente Todo el sobaco En la boca Pero Ok Gato Seifer Lo ha despertado Y todo Ya A partir de aquí Rinua Pues Pobrecilla Como suena, ¿eh? Gato ¿Estás bien? Eriso Kistis Selfie Randísimo esto, ¿eh? Irving Cel ¿Cómo habéis crecido? ¿Qué fuertes os habéis hecho? Temía que llegara este día Aunque sabía que tenía que llegar ¿Es hoy un día aventuroso? ¿O acaso es un día nefasto? ¿Y Eleon He podido proteger a Eleon No entiendo nada Eriso Gato está Gato ¿Qué le pasa a Gato? Lo de Gato El nombre Que tanto Mi boca Es que lo de Gato Le quita Romanticismo Al asunto, ¿eh? Le quita un poco De romanticismo ¿Habrá terminado todo? Ojalá No Aún no puede terminar No Hasta que Gato Este a salvo Oh, ahora ya empieza A preocuparse por Gato Qué cosas, ¿eh? ¿Cómo son los hombres? Así sois Sí, vamos al CD3 Eriso ¿Me oyes? Tenemos que ir urgentemente A la casa de Edea La bruja Edea Mamá Ede Ha vuelto al orfanato Bueno Pues vamos a dejar aquí a Rinoa Descansando tranquilamente Yascual Pues está muy preocupada Por Rinoa Buena, Fran No eres el único Al que le está pasando, ¿eh? Ya hay mucha gente Que ha entrado Y ha dicho Me están dando ganas De jugarlo Flaco, favor Os estoy haciendo No, hombre Jugadlo, gente O sea, disfrutad No sé Sed felices En la vida Eh Hay que ir al orfanato Ahora Hay que ir al orfanato Y hablar con Mamá Edea A ver qué nos cuenta Después de su trance Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado? Pues nada Nos hemos quedado Que sin gato Vamos a coger A hacer el que es El más simpático, ¿no? Porque los otros Pues no sé Creo que estábamos justo aquí ¿No? Enfrente del orfanato Joder, vaya vuelta Más estúpida he hecho Un poco boba Y ya nos preocupamos Efectivamente Tenéis que esperar Que una bruja del futuro Posea vuestra novia O le ceda poderes Y la joda viva Y entonces ya Pues Qué difícil es esto Mamá Edea Hay tantas cosas Que quiero preguntarle Uy, un segundo Que no hemos cogido Las habilidades Esto me gusta mucho Tío, resucitar Va a ir lo primero ¿Y a quién se lo ponemos? Pues ¿Cuántos tienes tú? Creo que va a ir Evidentemente A A selfie Perdón Esta vez No he No he cerrado tan rápido Una curilla Sí que voy a hacer Total Con el sacrificio Luego ya vamos rápido La de S Ha sido una locura En el Pixel Remaster Ha sido mucho Ha estado muy muy bien O sea Me parece que se la han currado bastante Buenas Barbablanca ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo ha ido la semana? Eh Pues nada Venimos por aquí Hay una revista Muchachos Gracias ¿Estáis enfadados conmigo? Supongo que sí Os he hablado del deber y del valor Y a la hora de la verdad He huido Si os derrotaban Os perdería a vosotros Si salíais victoriosos Perdería a mi esposa ¿Cuál forra que fuese El desenlace? No querría verlo Podéis pensar De mirar lo que queráis Pero por favor Perdonad la idea X Es que tío Odio el personaje Decir Es muy cobarde Me da mucho asco Es lo que pega Que Kramer esté Pues ruso Kramer No sé Disculpadme Hijos míos Os he lastimado A vosotros Que he criado Como a mis propios hijos Nosotros también Te hemos herido Hemos luchado Contra ti Aunque sabíamos Que era mamá Ede Mamá Ede Sois Citz Y como tales No podéis rehuir la lucha Habéis estado Magníficos Pero la lucha Aún no ha terminado En cualquier momento Quién sabe Lo que pueda ocurrirme ¿Y si hablará con Cid? Escuchad bien Lo que Ede Tiene que deshierros Quién sabe Hasta cuándo Podrá seguir siendo Ya misma Mi cuerpo Estuvo poseído Durante mucho tiempo Estaba bajo el dominio De la bruja Artemisa Artemisa Es una bruja del futuro Del futuro lejano Muchas generaciones Después de la mía El propósito De Artemisa Sallar a Eleon Quiero utilizar Su misterioso poder Conozco bien A Eleon Artemisa Es una bruja temible Su alma Está llena de odio No podía permitir Que Eleon Cayese en manos De tal monstruo Lo único Que podía hacer Era entregar Mi cuerpo a Artemisa Y dejar de existir En este mundo Era la única manera De proteger a Eleon Todos sabéis Cuál fue el resultado Quien apareció En Calvadia Fue Artemisa Controlando mi cuerpo Artemisa Aún no ha cumplido Su cometido Probablemente Trate de usar Nueva muerte En mi cuerpo Esta vez Pienso resistirme Pero si es en vano Tendréis que volver A enfrentaros a mí Confío en que cumpliréis Vuestro deber Como Sitz ¿Habéis oído hablar De la bruja Adel? Era la bruja Que dominaba Esar en la guerra De la bruja Ahora no se sabe Dónde está Aparentemente La gente de Calvadia Pensó que yo Me había convertido En bruja Heredando el poder De Adel Pero no es así Yo recibí el poder De mi mentora A los cinco años De edad ¿Quiere decir que...? Sí Creo que la bruja Adel Está con vida Y sospecho que Artemisa Ha liberado mi cuerpo Para usar el de Adel A cambio Adel es una bruja Que no duda En abusar de su poder Para satisfacer Sus deseos Si en ese cuerpo Entra la Artemisa Con todo su poder Y su odio No quiero ni pensarlo Adel es una bruja Que no duda En abusar de su poder Está repitiéndome lo mismo Esto es lo mismo Hablamos con Selfie Erizo ¿Ya te vas? Creo que ya es suficiente Sé que es importante Escuchar lo que mamá Él le tenga que decirnos Pero gato Erizo está bien Barba Blanca Parece que le han encontrado Lo que tenía Que era que tenían Que vaciarle Una glándula Del culete Y ahora parece Que hace caca A gusto Pobrecilla Mamá Erizo ¿Sabes qué le ha ocurrido A gato? Gato Aquella muchacha Del vestido azul La recuerdo vagamente ¿Qué le ha sucedido? Estuvo presente Cuando luchamos contra ti Y después de la batalla Advertimos que estaba fría E inmóvil ¿Quieres decir Que ha muerto? No Lo siento Erizo No creo que pueda ayudarte Entiendo Erizo Comprendo cómo te sientes Pero eres el comandante Del jardín Los alumnos Tienen derecho A conocer el resultado De su lucha Y saber que les depara El futuro Quiero que tengas Aquí Quiero que tengas De aquí tanta información Como puedas Y la lleves al jardín Gato No es la única Que ha luchado Han luchado todos Lo sé Pero Perro 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 No es perro Un comandante Si tú lo dices El objetivo de Artemisa Es el león La conocí la noche Que me gradué de Sid Nos volvimos a ver En Timber El misterioso poder De hoy león Capaz de transportar Nuestra conciencia Al pasado Es cual alguien No está haciendo Ni puto caso ¿Vale? Artemisa quiere utilizar Ese poder Al principio Reñamos todo el tiempo Pero eso fue cambiando ¿Será que Artemisa Quiere transportar Su conciencia A más atrás En el pasado? ¿Qué piensas hacer allí? Gato Una y otra vez Te descubría mirándome Y cuando te devolvía La mirada sonreías Comprimir el tiempo ¿Comprimir el tiempo? Eso me hacía Feliz Es una de las magias temporales Unifica el pasado El presente Y el futuro ¿Qué ocurrirá Si lo logra? ¿Qué ocurrirá Con este mundo? No lo puedo imaginar El mundo Con el tiempo Comprimido ¡Ey, erizo! Está en la luna De Valencia Basta con impedir Que el erón Caiga en mano De la termisa ¿No es así? Sí, pero Volvamos al jardín Haré un anuncio Por los altavoces Oye A nosotros también Nos preocupa gato ¿Sabes? Entonces ¿Por qué no? Olvídalo Buenas Pepe Con lo bonito Con esto termina la explicación Nuestra misión consiste en encontrar a Elion Antes de que lo haga Artemisa Creemos que Elion está en el barco de los Sids Blancos Tenemos que encontrar ese barco Pero no sabemos dónde puede estar Primero buscaremos información Pero tenemos que estar preparados Para la batalla en cualquier momento Es jugando contra ella, ¿verdad? Otra cosa La bruja Edea ha vuelto a casa Ya no es nuestra enemiga La dejaremos tranquila Vamos, vamos Paella, hombre Por supuesto ¿Una carta? Allí estoy yo No necesito excusas, la verdad No necesito ni siquiera Que me haga falta conseguirla Vamos a guardar por si acaso Vamos a guardar Y vamos a por ella La Edea tenía dos en esquina y lado, ¿verdad? O sea, en una esquina y en un... Y arriba o abajo Que se podía proteger bien, vaya No, no, la revista Milodia está ahí calentita Pa' usarla Ay, pero ¿por qué os gusta tanto lo de las reglas? Por favor Guay Bueno, espera a ver si con... Si con él se le pasa Son muy pesados Sí, las acabaré mezclando Pero no me gusta mucho mezclar, ya sabes Ah, mira ¡Ah, no tiene abierto! ¡Efísima! ¡Mierda! Anthony, muchas gracias por la sub ¡Efísima! He guardado, ¿verdad? He guardado, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? Muchas gracias, Anthony Por el plan Cuatro mesesitos por aquí Muchas, muchas gracias Pues salimos y se carga Aquí no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Bueno, de momento lo tiramos así Pues se podría montar Se podría montar Pero no sé si tanta gente que juega al 14 La tengo aquí en el directo Pero estaría guapo Yo, por ejemplo, no sé si podría participar Porque no tengo muchas cartas realmente ¿Te salió Tifa? Igual, Zuma ¡Qué pesadilla! ¡Oh, no he transformado las cartas! Dios mío Esto es un desastre Bueno, bueno, bueno Nos manejamos Dios, tío Es que hay igual Y hay Zuma Tiene 5-8 Así que Sí o sí Tengo que poner algo aquí Porque me va a hacer un hijo ¿Vale? Me la va a jugar De forma espectacular Y ahora 6-4 Arriba iguales No hace Y Zuma Zuma debería de tener Dos más abajo Que a la izquierda Y creo que no es el caso Porque tiene tres más abajo Pero no dos ¡Ah! No, mira lo de abajo Bueno, no pasa nada O sea, que me la quite Vale, pero que tenía miedo Que me hiciera una suma Vaya Vale, a ver 6-4 hemos quedado Aunque no puede hacer nada ¿No? Luego Abajo Tendría que tener Cinco de diferencia arriba Y no es el caso Y dos siete Que no tiene Así que Ocho cinco No me hace Zuma Porque tendría que tener Una diferencia De tres abajo Y no la tiene Qué estrés Esto es un estrés Esto es un fucking estrés Sí, yo creo que sí Buenas Adri ¿Qué tal? Vamos a transformar cartas Porque Esto es duro Ha durado poco Ha durado bastante poco Creo que voy a guardar Lo siento Soy cobarde Pero es lo que hay Soy cobarde Pero voy de frente Es que Las reglas son un poco Putas, tío Son bastante putas Piedra fulgor Ni tan mal Está bastante bien Está bastante Bastante apetecible La verdad De momento se resiste A tirarme la carta Tanta 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 Eh 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 Tío Que tenga igual Izuma Está Reduciendo Mis años De vida Os lo digo Vale 9-8 Si tiene una diferencia De 1 A la izquierda Con respecto Arriba Ya me la hace Que no es el caso Tiene arriba Pero no abajo Así que Creo que aquí no pasa nada Y ahora Voy a poner Una carta en medio Por la única razón De no tener que hacer Cálculos Muy coreanos ¿Vale? Eh Vale Si tuviera yo una Que tenga abajo Más que arriba Sería la polla Pero no es el caso Iguales Iguales No tengo Y una más A la izquierda Tampoco tengo No puedo hacer nada Tío Soy Una Pringui Una Pringui Creo que vamos a empatar Vamos a empatar Eh Espérate Y por un punto No hago suma O sea No hago un Eso Un suma Y luego 8-4 Empate Empate no es bien Empate Empate es tristeza Olé Let's go Me voy Otra la guarda Ni tan mal No hemos ganado En carta Pero hemos ganado En regla gente Ni tan mal La verdad Ni tan mal Sé que está La otra guarda Pero No nos ha salido Mal la jugada Pasa que la mano mezclada Eh Ahí está Ah vale Lo entiendo Ok No te molestaré 8-4 Tendría que haber una diferencia De 4 a la izquierda Con respecto arriba Y la hay No O sea Al revés Tendría que haber 4 de diferencia Arriba Y no la hay Porque hay una Con 3 de diferencia Pero no O sea Sería 7-4-11 Y 8-4-12 No llega Entonces vamos bien ¿No? 4-8 No hay Hay 4-7 Pero no 4-8 Y además está al revés Es que esto de calcular Es un puto coñazo Es jodidamente horrible Y ahora aquí Hay Hay muchas posibilidades de suma Poniendo esta aquí A los lados 2 de diferencia Que la tiene Con el fucking mosquito Porque sería 8-5-13 10-3-13 No Nope Not gonna happen Dios que pesadilla Tío Esta me la va a quitar Dios que esto es horrible Y si pongo rino aquí Tengo el mismo problema Que horror Gente 3-3 aquí Me va a hacer otra suma Buas Que puto horror Tío Si la pongo aquí 2-3 Tiene que tener Una diferencia más Abajo Que arriba Tiene dos diferencias más Pero no va Ya estaba de pensar Si me hace una suma Pues me voy a la polla 4-3 Sería una diferencia De arriba más Y 4-2 Dos de diferencia 4-5 9 No pasa nada Es que ya De tanto pensar El cerebro se me atrofia Yo creo que así Estamos bien ¡Olé! Calculado Calculado gente Suscríbanse ¡Se acaben! Me ves cof no Ha tomado por culo Tiritiritirititititivititititititititititititititititbititititititititititititititititititititositititititititirtitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititi Ey! llegó Joder 하í Cómo estoy calculando Estaba completamente planeado 99 1999 de Iku. Odio ser tan lista, gente. Es muy injusto para el resto de las personas. ¿Con las cartas? Un rato. Dos timidos minutos. Expansión de Iku. Mira, nos ha recompensado el karma invocando a Odin. Pobre abrazador. Ya podría haber salido otro día. Hola, Wimus. Sí, gracias por saludar, Monika. Estoy pensando. ¿A dónde cojones tenemos que ir? Que se me ha olvidado. ¿Por qué soy así? Es que me falta memoria en la cabeza. ¿Al barco blanco de los Sith? ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos ahí? No, por favor. Bueno. No me acuerdo exactamente dónde estaba, pero... Voy rodeando el continente y en algún momento aparecerán, ¿no? ¿A Zid? Pero si a Zid acabo de verlo. ¿A Rinua? ¿Tengo que ver antes a Rinua en el barco? Vale, vale. Vamos a ver a Rinua, entonces. Vamos a ver a la novia, a Gato. A ver cómo está, Gato. Oh, escuela enamorado. Qué potito. Gato, qué fría estás. ¿Te quedarás así para siempre? Tiene que haber algo que yo pueda hacer. Estabas tan llena de vida. Y ahora ni una palabra. Gato, quiero oír tu voz. Es como hablar a la pared. Gato, di mi nombre. Ah. Se enamoró en TF. Hostia, de esto no me acordaba yo. ¿Ahora es lo del dragón rojo? No, fuc. Pues no sé. Selfie mismo me da igual. Otra vez me han quitado los enlaces, tío. ¡Ah! Buenas curas. ¿Por qué diablos tengo que hacer yo algo así? Porque no tenemos dinero. Está bien, lo siento. Admito que es culpa mía que hayamos gastado tanto dinero en el hotel. Pero yo no nací para ser actor. Eso es lo que dices, pero en el fondo te hace ilusión. Venga, venga, preparaos a vuestros puestos. Este director es muy enrollado. Mira que atreverse a hacer una película con un novato como yo. Este hombre hizo de todo, ¿eh, Laguna? Vale, vale. Tendría que estar contento porque me ha elegido a mí. Y además, lo importante es el dinero. Mira lo que me han metido. Es ridículo. Venga, deja de quejarte. Venga, vamos. Míralo, qué bien te sienta. Esta es la protagonista. Hace el papel de bruja. La reina de las cartas, tío. Es un placer conocerle. Ahora solo falta alguien que haga de dragón. Ah, ya sé. Eh, tú, el del fondo. Sí. Ha surgido un problema. El actor que hacía de dragón está enfermo. Necesito que alguien lo reemplace. Basta con ponerse aquí un disfraz de dragón y venir hasta aquí. ¿Pago bien? Bueno, de acuerdo. Así, sin más. Perfecto. Esperad allí. Laguna está tieso. Se ha gastado todo su dinero... Todo su sueldo de soldado de Galvadia en a saber qué. En hoteles para ver a Julia. ¡Ah! Empecemos. Esa era doce. La bruja en peligro. Preparados. ¡Acción! Hidalgo, caballero. Protégeme del dragón. Oh, sí. Sí. Yo... Yo te protegeré del... Del temible dragón. Vaya, me estoy poniendo nervioso. ¿Y si el sable... ¿Y el sable pistola? No lo he utilizado desde mis tiempos de cadete. ¿Era así? Let's go, laguna. No está mal. Los diálogos siempre puedo doblarlos más tarde. Venga, que entre el dragón. Joder. ¿No me oís? ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Por fin! Un dragón muy irrealista. El dragón me va de una paliza, lo digo ya. ¡Fantástico! ¡Se mueve como un dragón de verdad! ¡Muy bien, Kiros! El director tampoco tiene mucho IQ. Pero... Un momento. El disfraz no era tan grande. Vaya, Kiros se lo está tomando muy en serio. Parece un dragón de verdad. ¿No coge el sable así un poco como Seifer? ¡Uy! Oye, Kiros. No tan fuerte, compañero. Pero... Pero... ¡Si es un dragón de verdad! ¿Qué? Ya decía yo que parecía muy real. ¿A qué estoy esperando? Me largo de aquí. Caballero, el dragón es todo tuyo. Caballero... ¡Déjalo todo en tus hidalgas manos! Hasta luego. ¡Ey! ¿Me vais a dejar solo con este bicho? No me dejará escapar. Tal vez con el sable, pistola... ¡Eh! ¡De milagrito! No... Esto es horrible, mi gente. ¡A por él! ¡Ah! ¡Pégale! Que me hace como dos ataques seguidos, ¿verdad? Y ahora yo le pego. ¡Ah! ¡Pégale! Es que hace la nave y no sé si me da tiempo. Yo le doy mucho al triángulo, pero es que va tarde. ¿Sabes cómo que tarda? Tarda en responder a lo que le digo que haga. ¡Joder! Vaya defensa férrea, ¿eh? No soy un puto metapod. ¡Ah! ¡Defiéndome! ¡Pero que le estoy dando a defenderse! Os juro que le estoy dando a defenderse, vamos. ¡Y! ¡Tío, vaya puto mierda! ¡Me enrolla! ¡Me han robado! ¡O sea, tío, que le estoy dando al puto botón y tarda cinco años! ¡Está muy mal hecho este juego, eh! ¡Le das! ¡Y no! ¡¿Qué le estoy dando?! ¡Le estoy dando muchísimas veces al triángulo! ¡Ay, pozo! ¡Dios mío! ¡Qué puto coñazo, por favor! ¡Ah, me he pegado dos veces seguidas, ¿no? ¿O qué? ¿Qué creo que hay un ataque más fuerte? Y justo creo que me comió los ataques más fuertes, ¿no? No sé. Hay uno como que se impulsa para atrás. Tremenda F. Por favor, le quito muy poco, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Al pozo! ¡Hijo de puta! 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 mierda, eh. Es que le estoy dando al puto triángulo como un puto macaco. Pues nada, tío, voy a hacerlo en plan gilipollas, en plan le voy a dar mucha meta triángulo y a ver, a hacer polla, porque lo de defenderme polla me está saliendo regular. Toma, muere, hijo de puta. Muere, hijo de puta. Pégate, toma, toma. ¿Eh? Ahora sí ve, es que no sé para qué coño me defiendo, o sea, mira, o sea, literalmente soy un puto mono ahora mismo, ¿sabes? Pues me la he comido doblado, pero es que aún así creo que me he rentado. Venga, dale laguna, dale fuerte, socio. Ahí, let's go, venga. Voy a darle al triángulo como un fucking mono, ¿vale? Porque aquí, por lo visto, lo de defenderse no te sirve de una puta polla. Y tendremos que haber hecho el triángulo como un mono y a tomar por culo. ¡Asurdo! ¡Asurdo! ¡Ay! Ahora es el momento, a correr. Gracias por hacerlo en llama. Es que es muy estúpido, ¿para qué coño me pone el botón de defender si me he puesto a dar al triángulo como un mono y lo he vencido? ¡Es ridículo! ¿Ya encima no podía los enlaces? Por favor. ¡Pero me quieres de caer al puto menú! ¡Ay! ¡Qué dragón más pesado! ¿Dónde estará Kiros? Laguna, ¿me llamabas? Perdona que te haya hecho esperar. Toma. Ahora sí, verás bestia. ¿Puedo ir al menú? No puedo ir al menú, ¿verdad? Un momentito. Gracias. ¡Madre mía, por favor! ¡Qué de disgusto! ¡Astro! A ver, yo lo intento, pero es que este juego me jode la vida. Y nada, pues otra vez voy a poner estas mierdas. Me han quitado todos los enlaces. Esto es un disgusto tras otro. Es mi segundo Final Fantasy favorito. El primero sería el 7. A ver. ¿Aquí hay algo? ¿Así por curiosidad? Batallas. Temazo. Oye, Antimagia perdimos antes unas poquillas, ¿eh? Vamos con unas timidas Antimagia. Por Unipladio. No le ha dado muchas chances. Tío, qué estúpido lo del combate ese. Le podría haber estado dando al triángulo absurdamente y ya está, ¿sabes? Ya no me queda mucho que aprender con esta gente. Resistencia, mismo. Autopoción, mismo. Fuerza. La de regatar está bien, ¿verdad? Vale. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Me estoy yendo a tomar por culo, ¿eh? Vaya, vaya. Laguna pone pies en polvorosa. ¿Quién pone pies en polvorosa? Allá voy. Nada, no hay allá nada. Hay que intentarlo, ¿vale? No estoy huyendo, gente. Eso sí, espérate. No sé si ese dragón era débil a... Bueno, yo creo que no pasará nada, ¿no? No sé si era débil a fuego o a hielo porque era engañoso, si no recuerdo mal. Pero no me fío de que sea con hielo, ¿vale? Así que lo voy a dejar así, punto. Este tema de pelea es mucho mejor que el normal, ¿verdad? Qué pena que no suene siempre este. Ah, me hace ilusión hace defensa mientras robo. No, un pelo de dragón ya está. Muchísimo mejor, pero vamos. O sea, se la sacaron con este tema. Sí lo cogí, creo. Me suena que sí. Lo de tener a guard no sé de qué depende, la verdad. ¿Se puede tener a guard aquí? No lo recuerdo. Ya, pero es que no tengo nivel 30. Es que estoy bajando nivel una mierda. Estoy en la F en el nivel, gente. Y depende de eso. Porque yo creo que la cogí. O sea, yo cogí una Timbermaníax del pueblo Shumi. Hay dos, ¿no? Quizá depende más bien del nivel, no sé. Habría que mirarlo. Tendría que haberle hecho el límite de Kidos, tío. La carnicería. ¡Uh! ¡Qué travieso! 69 de vida. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, Custo. Tiene 69 de vida, Kidos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa! Muy gracioso, ¿eh? Está guapo, ¿eh? El límite de Kidos está roto. ¿A que sí? Es demasiado gracioso. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ac, ac, ac! ¡Cu! ¿Cuántos hay? ¡No se terminan nunca! ¡Larguémonos de aquí! ¿Qué? ¿Qué es aquello? No puedo cortar la conexión. ¿La conexión? Erizo, ¿eres tú? Sí. La conexión, así le llamo yo a esto que hago. Ya sé, debo de estar dormida, por eso no puedo controlar mi poder. Perdona, Erizo, préstame tu espíritu por un momento más. Devuélvemelo ya. De modo que tampoco está aquí. ¿Qué le ha ocurrido a Eleon? La secuestraron los soldados de Estar. Desde entonces he venido tratando de entrar en Estar una y otra vez. ¿Estarán buscando sustituta para Adele, la bruja de Estar? Sí, eso es. ¿Es tu hija? No, pero la quiero tanto. Ah, y lo quedaría por oír su voz. Es cual está lo suyo, tío. Yo quiero oír la voz de gato. ¿Qué te sucede? Nada, es el duende. Me la imagino, Gusto. Aunque sea en el pasado, quiero oír su voz. Quiero verla sonreír. Y entonces, quizá pueda rescatarla. El pasado no se puede cambiar. Es algo que he aprendido. Cuando me llevaron a Estar, el tío Laguna salió a buscarme. Fue por eso que, cuando murió Rain, no pudo estar a su lado. Y mira que le habría gustado a Rain mostrarle su bebé recién nacido. Lo llamaba Laguna, Laguna. Por eso quise cambiar el pasado de modo que él se quedara en el pueblo. Pero fue inútil. No he logrado volver a ese instante de mi vida. Y además, solo puedo transportarte a la mente de personas que conozco. Lo siento, Erizo. Está por cortarse la conexión. Trataré de hablar de nuevo contigo en otro momento. ¡Eh, león! ¡Ele! Yo... F. Qué triste. No lo de Laguna. Todo lo de Laguna es muy triste, tío. Lo que yo quiero es... Oír la voz de gato. Si viajo al pasado, podré verte. Y quizá pueda cambiar tu historia. ¡Eleón! ¡Eleón, me oyes! Envíame al pasado. Al momento en que gato se quedó así. ¡Eleón, no me contestas! Estás en el barco de los Sith blancos. Los Sith blancos. Los Sith de Bea. ¿Los Sith de Edea? Ya lo tengo. A lo mejor Edea sabe dónde está el banco. Entonces vería a Eleón. Y quizá podría viajar al pasado. Vale. Ahora tenemos que hablar con Edea para que no diga lo de los Sith blancos, ¿no? Sí. Hay una fina línea en la que Skull y Laguna... Uy, Skull y Rinua podrían haber sido hermanos. Turbio. Pero no serían... O sea, no habría la misma mezcla genética y no serían las mismas personas tampoco. Ese sueño de Laguna es tan random, ¿verdad? Es como, vale, ok. ¿Pasó esto? Vale. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? No, mierda. Que no me acordaba de que estaba ahí en el agua. Tengo que poner bien los putos enlaces otra vez, hijos de puta. ¿Por qué coño me quitáis los enlaces? Que no lo entiendo, por favor. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué? O sea, ¿de verdad alguien cuando hizo el testing de esto no dijo que era una puta mierda que te quitaran los enlaces? Creo que Selfie tenía esto. Pero no recuerdo a quién más. Quizá Joan Manel, pero es que no lo sé. Acachopo creo que sí que lo tenía porque tenía enlaces de rapidez. Ah, es ahora sí y a ver qué pasa. ¿Qué coño eso? Bueno, lo de bien lo voy a dejar. Que me gusta. O sea, elemento bio. Me agarrando, ¿eh? ¿Y si pongo acometida? Es que locura. Es jugártela mucho, ¿eh? Vale. Y voy a ver cómo están las habilidades de los últimos, porque de los primeros ya pues como que voy a empezar a pasar. Parece que bien. Esto es random, ¿eh? Esto es random, ¿eh? Esto es elemento bio, ¿eh? Elemento bio, ¿what? Un estado ok, pero elemento bio. Tío, el x3 me hace jugar peor. Lo de perder el código fue todo un drama, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Hay algo en lo que pueda ayudaros? ¿Dónde está el barco de los Cisblancos, con le neón a bordo? Mis muchachos, son muy cautelosos y raramente permanecen a largo tiempo en el mismo sitio. Ahora bien, sí puedo deciros que les ha fascinado el paisaje de Sentra. Puede que hayan anclado en alguna ensenada de este continente. Ah, Erizo, lleva contigo esta carta con mi firma. Muéstrasela a mis muchachos y seguramente serás bienvenido. Se ha quedado ahí titiritiritiritiritiritiriti. Jolín, me deja súper rayado cuando me dicen toma esto, pero no sale ningún mensaje ni ningún sonidito de que te han dado algo, ¿sabes? Nada, a buscar a los panas. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Yo lo que hacía era recorrer el continente y más o menos ya me los encontraba. Aunque de peque sí que recuerdo sufrí mucho, ¿eh? En plan de dar 50 millones de vueltas. A Norte en Oerfanato, ¿no? Bueno, ya voy a dar la vuelta entera. F, X, D. Este jardín es un poco lento Os digo Le pesa mucho el culo Que te estás pegando en baile y eso Venga, Astrosopas Gracias por pasarte Que vaya bien el resto del día Vaya mareos ocios Aura Yudi Ole, Aura Yudi Muchísimas gracias, Aura Muchísimas gracias ¿Cuántos meses? Nueve meses ya Podríamos haber tenido un bebé Aura Míralo como gustes Pero podríamos haber tenido un bebé sote Muchas gracias, Aura De verdad, por la sub ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? A ver, el norte del orfanato El norte es muy relativo Porque puede ser Norte un poquito a la izquierda Norte un poquito a la derecha Hay muchos nortes, gente No me suena que estuviesen las cosas estas La verdad La verdad Sigamos rodeando el continente Por lo menos tenemos el portré También te digo Que al hijo de la grandísima Que se le ocurrió esto Ojo, eh Ojo O sea, por favor ¿Por qué me torturan así? Buenas, Iván ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí estoy buscando un barco blanco Que no me acuerdo Estamos ya en el otro continente Por aquí, no es Ah, ahí está Bien Espérate, ¿cómo llego ahí? Dando la vuelta ¡Ah! Lo he visto ¡Lo he visto! Pero, ¿por qué soy así? ¿Por qué no tengo Capacidad de orientación ninguna, tío? ¡Lo he visto! ¡Lo vi! Tío, ¿cómo soy capaz de...? Vale, voy lenta Vale Ahora se nos caen los cojones Ahora ya no se nos puede escapar Es que estoy muy mareada Yo me llevé muchísimo tiempo También buscando el puto barco Vamos más lentito Y no pasa nada Cada uno consultará Yo tengo las mías Yo no sé si son recuerdos De cuando era una cría, ¿eh? Pero yo diría que también me llevé horas Sí, sí, ya fui por Odin Ya lo tenemos Buah, es que son cosas horribles Como cuando en el Final 7 Tenías que buscar la llave Para los ancianos, ¿acordáis? Que estaba en el submarino O sea, estaba en el... Debajo del agua Y tenías que ir con el submarino Y ponerte a buscarlo ¡Qué tortura, por favor! No estaba en una encenada Así como esta Pero si lo había visto ¿Por qué he ido tan rápido? ¿Por qué tengo tan poco IQ, tío? Estaba justo, justo, justo En el norte del orfanato Porque entonces Dejo de ir tan para la derecha, vaya ¿Por qué? ¿No? Creo que voy a ir rápido Y cuando lo vea Voy a ir lento Está ahí, está ahí Está ahí Vale, ya me he quedado Donde está en el mapa, ¿eh? ¡Bien! ¡Viva! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Identificaos Erizo León Hart Del jardín de Balamb Llévame ante el capitán ¡Oh, bebé! Ya no estás enfada conmigo Porque te llevé al vete ¿Eh? ¿Ya se te ha pasado el disgusto? Ya se va a pasar el disgusto al erizo Ya me quiero otra vez Que no le gustó que la llevase en el transportín Y me la llevase al vete Además me dio mucha pena Porque el vete me dijo Que prefería Hacerle las pruebas Él con ella sola Y que no estuviera yo Y yo en plan Oh, erizo Yo soy el capitán ¿Qué quieres? Te advierto que lo que digas Puede ser causa de expulsión inmediata Quiero ver a Eleón Venimos de buena fe Edea nos ha indicado el lugar Edea ¿Por qué? Edea ya está libre del dominio De la bruja Artemisa ¡Ay! Me está dando mimos Toma Os está dando con el rabo en la cara, ¿eh? Ahora está de nuestra parte Ya no hay necesidad de ocultar a Eleón ¡Ay, soy small! Ha apoyado la cabeza en el micro Hola Al bebé hay que hacerle caso, gente Lo siento ¿El bebé? Por delante del streaming Hemos venido para protegerla De la bruja Artemisa No tengo razón para creeros Abandonad del barco ¿Y la carta? Socio que tengo una carta firmada Bueno, abandonada del barco Pero tampoco nos echa, ¿eh? Gatos no son de estas Raro es que no está aquí teniendo celos del erizo ¡Oh! Niños ¿Cartas? El capitán dijo que no habláramos con nadie de fuera No sé por qué No tengo nada que decirte Por el momento Lo siento Yo no sé nada de tía L Yo no sé nada de tía L Y le dice tía L, ¿eh? Ok El erizo Lo del veterinario Lo lleva mal como cualquier bicho de esto Pero mira Ya está cariñosa conmigo otra vez Me está dando cabezazo ¿No lo veis? Pero se me está refregando Y me está dando cabezazo Y ahora está encima mía No tengo nada que decirte ¿No has oído al capitán? Ahora tenemos que darle lo de la revista ¡Ah! ¡Qué nervios! ¡Hace tanto que no hablo con alguien que no es del barco! Detalles ¡Vaya! ¡Cuánto tiempo sin veros! ¿Quién? ¡Ah! Erizo ¡Qué sorpresa veros por aquí! ¿Cómo estáis todos, eh? Me está topando la pantalla Cuando salimos de Timber Huyendo del ejército de Galvadia Nos ofrecieron refugio en este barco Casi morimos ahogados Todo por culpa de este tío Lo del mar fue idea suya No digas eso, ¿eh? ¿Por qué viniste conmigo entonces? Y permíteme recordarte Que el primero que saltó al agua fuiste tú Estos dos no han cambiado en nada ¿Y Gato? Uf, mala noticia Lo echamos junto contra la bruja idea Gato ha estado inconsciente desde entonces Está en la enfermería del jardín No sé qué le ha sucedido No podemos No hemos podido proteger a nuestro cliente A Gato Lo siento ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije? Que si algo le pasaba a Gato No te lo perdonaría jamás ¿Y tú? ¿Y tú? Zones, basta ya Sin duda habrán hecho todo lo posible Sé que Erizo y los suyos nunca abandonarían a Gato ¿No es así, Erizo? Hemos venido a este barco en busca de León Para impedir que caigan mal las manos Pero también porque pensamos Que ella pueda quizá ayudar a Gato ¿Has visto, Zong? Gato se pondrá bien ¿Acaso no lo dijo ella misma? ¿Que volvería? Para luchar con nosotros Por la independencia de Timber Vale Pero Erizo Te lo diré una vez más Si algo le llega a pasar a Gato Te arrepentirás Está enfadado Información es lo que me sobra Acerca de este barco Ahora que D.A. no está No queda ni un adulto a bordo Solo jóvenes de nuestra edad Y niños pequeños Acerca de León León no estaba a bordo Ah, aquella chica tan bonita Vino alguien a buscarla Y no supimos más de ella ¿Quién se la ha llevado? Era un barco de soldados Llevaban el uniforme de Estar Lo conozco de las revistas Estar ¿Se la llevaron por la fuerza? No Se fue corriendo Sonriendo ¿Qué significa eso? No lo entiendo Acerca del capitán El capitán del barco Siempre está en ese camarote Ya está Bueno Vamos a darle la revista a Zoom Que está muy enfadado Pero cuando le demos la revista Pues se pondrá de buen humor Que cuando hablas Dices erizo En vez de erizo Ya Es que es lo que pega Lo que pasa es que el juego Obviamente No detecta eso Y bueno Entiendo que diría erizo Ah, mira Evista Luego tendremos que ir al pupitre otra vez Es curioso Puedo pasarme horas mirando el mar Y no me aburro También he aprendido un poco Del arte de la navegación Es mucho más difícil Que manejar un tren En el mar no hay rieles Que te mantengan en el camino Ah Mis novias ¿Cómo puede ser? Eh Oye Esa revista que tienes ahí Por casualidad No querrías vendérmela Se la dábamos gratis ¿No? ¿En serio? ¿No sabes lo feliz que me haces? Gracias, gracias Te daré esta a cambio Vale La carta adhesiva Let's go ¿Qué tal si hablas otra vez con el capitán? El remake del Final 9 se viene Se viene fuerte O sea Se viene prácticamente Seguro 90% Gente He de irme Ha sido un streaming normalito De dos horas y media Realmente Bastante Cortito Pero prometo compensaros El domingo ¿Vale? El domingo Os compenso con un streaming más largo Lo que pasa es que tengo cosas que hacer Y no puedo quedarme más tiempo ¿Vale? Así que bueno No os pongáis tristes Que el domingo estamos aquí Haciendo un streaming largo Podemos hablar Si hacemos todo de Final Fantasy VIII Todo de Hollow Knight O hacemos una mezcla Eso ya lo vamos Buscando Y por supuesto Para que La despedida No sea tan dura Vamos a A poner las recompensas del monosine Y disponible ¿Vale? Así que ya podéis Empezar a poner monos Y no dejarme hablar Como a vosotros os gusta Espérate No, no Voy a ponerlo justo para los créditos ¿Vale? Justo para los créditos Y vamos a hacerle un array Al bueno De salva Al bueno ¡Gracias!